¡Hola, palo de escoba! Eso, agárrate fuerte de tu hermanita. Puedes salir volando con el viento. ¡Uy! ¿Y esas trencitas de niña torpe? ¡No, mis trencitas! ¡Dejen de molestar a mi hermana! ¿O si no qué? ¿Qué piensas hacer de forma? Para que aprendas. ¡Hola, palo de escoba! Eso, agárrate fuerte de tu hermanita. Puedes salir volando con el viento. ¡Uy! ¿Y esas trencitas de niña torpe? ¡No, mis trencitas! ¡No, por favor! ¡Dejen de molestar a mi hermana! ¿O si no qué? ¿Qué piensas hacer de forma? ¡Llevámonos, Greta, por favor! ¡Vámonos! ¡Haz de casa a tu hermanita gigantona! ¡Mira, ve lo que voy a hacer con la cabeza hueca de tu hermana! ¡Mira, para que aprendas! ¡Tan grande y cabeza hueca tu hermana! ¡Hermanas tenían que ser! ¡Sí, je, je, je! Siéntate, hermanita. Ya no llores. Hermanita, quiero que sepas que nada de lo que te dijeron esos niños es verdad. Tú eres una niña muy bonita, capaz, inteligente. No lo olvides. Espérame un segundo, ¿ya? Voy al baño, ¿ok? Ok, hermanita, pero no demores, por favor. Sí, tranquilo. Ya vuelvo. Don Federico, Don Federico. Miren a la bola. Regreso por más. No se llenó con la comida que le lanzamos. ¿Qué crees que haces? Esta poca cosa cree que puede con todos nosotros. No debieron meterse con una niña indefensa. Son un par de niños malcriados. Pero si en su casa no les enseñaron a respetar, yo me encargaré. Son un par de niños malcriados. Cálmate, vente, cálmate, amor. Por favor, que tú no nos hagas nada. Te lo pedimos. Sí, por favor. No, no, no. No te prometimos que a ti ni a tu hermana te vamos a seguir molestando. No que los muy fuertes y valientes de la escuela ya los quiero ver. Vengan, pues. No, por favor, perdónanos. No van a volver a molestar ni a mí ni a mi hermana y a nadie de toda esta escuela. ¿Entendieron? Sí. Vuelve, hermanita. Mira lo que te trajeron a tus nuevos amigos. ¡Paletas de muchos sabores! ¡Qué rico! La sentimos mucho, está bien. No debimos molestarte. Sí, te prometemos que nunca más la volveremos así. Aprendemos las cosas raras. Sí, discúlpanos. No se preocupen. Dios los perdona. Mi hermanita siempre me ha dicho que debemos perdonar, ayudar y defender a quienes lo necesitan. Ella es mi hermana menor y yo siempre estaré para protegerla. Desde que nuestra mamá partió, Camila ha sufrido mucho. Y mientras yo exista, siempre estaré para cuidarla de cualquier persona que le quiera hacer daño. No se preocupen, amigos. Mejor comámonos una de estas ricas paletas. Eres la mejor hermana que tengo. Tu noble y enorme corazón te hace la niña más bonita e inteligente de este mundo. Te quiero. Eres la mejor persona. Gracias.